¡Multi fin de semana, La Caliente! Componer nuestra propuesta, digo, de hip hop, como bien Monterrey, bien norteña en un sentido, pero con la calidad y con la fuerza y con la gordura del hip hop de cualquier parte del mundo, yo creo que por eso se hizo ese espacio, porque cuando presentamos eso, presentamos una cosa que sonaba como cualquier otro hip hop, pero pues era en español y se sentía que era mexicano. En Monterrey no hay mar, en Monterrey no hay, digamos que no es la capital del país y ahí pues uno se la tenía que buscar, chambear, crear, hacer, construir, generar, ahí inventaron cemento, hicieron vidrio, hicieron cemento, hicieron cerveza, hicieron fierro, ya pues nosotros cien años después a lo mejor nos tocó hacer música, ¿no? Y yo creo que es eso, como ser hijos de una cultura de trabajo, una cultura decidida y dedicada a chambear, a construir, a hacer, a de la nada levantar. Monterrey es muy loco, pero no puedes negarlo, crecimos con el acordeón, el sonido del acordeón está en nuestro código genético, tanto cumbiero como norteño, ¿no? Es como el desdén o el despecho de que una mujer te deje por otra mujer, ¿no? Eso es la cosa y cuando estás chavo, cuando tienes 18, cuando tienes 20, como que no entiendes. Aunque digo, para serte sincero y digo, es una cosa que a mí me gusta andar mucho en la calle, me gusta juntarme con gente, incluso ahora, ¿no? Con los tribales que tienen la mitad de mi edad, la vida ha cambiado mucho, ya los chamancos a lo mejor están más acostumbrados, ahora como, no sé, como tanto hombres como mujeres, son medio, no sé, esta generación es un poco más, no quiero decir bisexual, pero de repente te topas muchas historias. Yo lo primero que me encontré en casa fue un piano, pero al mismo tiempo un tocadiscos y una colección de discos. Y yo creo que a partir de ahí fue donde me cambió la vida, ¿no? Esa como intención de entender por qué o de, a lo mejor a cierta edad decir, oye, ¿por qué los discos que me gustan salen en Atlantic Records? O por qué los discos que me gustan todos tienen la palmita de Island, ¿no? Y eso fue un paralelo que a lo mejor fui encontrando en una época en la que no había YouTube y que te dabas cuenta que todas esas referencias al hip hop y toda esa búsqueda o el desarrollo del hip hop es en base a mirar al pasado, ¿no? Mirar al pasado a ver qué estaba prensado ahí en un vinilo y cómo buscabas un fragmento para recontextualizarlo en el presente. La cumbia es la música de diciembre en Colombia, ¿no? Entonces imagínate un colombiano trabajando ahí con un racita de Monterrey en San Antonio, pues no puede ir a Colombia en Navidad. Y de repente le dice el raza, pues vamos a mi rancho, güey, vamos allá para Monterrey, allá para la Indepe. Y el güey, bueno, ¿vamos a qué? ¿A celebrar Navidad? Pues perfecto, pues entonces me llevo mis discos de Navidad, los discos de cumbia. Y esa es la historia que cuenta la leyenda que esos discos llegaron a Monterrey a mediados de los 60's y no regresaron para San Antonio. Esos discos se quedaron ahí en Monterrey y a partir de ahí es que empezó el gusto. Se quedaron en el barrio, se quedaron en la Indepe y empezaron a sonar. Me gusta sentirme local en muchos lados. Para mí el barrio Pilsen, 18, güey, yo sé que es este lugar, yo sé que es esa esquina. Y yo vengo aquí, tengo homies y aquí no batallo y no me meto en problemas, les llamo y vienen, ¿no? Y, claro, y la verdad que me encanta, güey, eso. O sea, me encanta sentirme local aquí, me encanta tener homies aquí, me encanta quedarme, siempre me quedo aquí en Chicago. Vine el mes pasado aquí, pasé año nuevo, había venido en octubre, vine en agosto. Siempre me va pasando, por ejemplo, digo, no porque sean ustedes aquí ni porque esté... Pero últimamente Chicago me está acogiendo, acogiendo muy bien. Y me gusta, me fascina y creo que es clave en mi vida ese back and forth. O sea, ese ir, definitivamente absorber, entender, sentirme local, pero poderme ir a otro lado igual. O sea, yo creo que la clave, una clave, si me dices, oye, ¿cuál es la clave? Yo creo que ser local en todos lados, esa es la clave. Ya no me voy, me voy a reír de ti, me voy a reír de ti.